Rolls-Royce nos presenta el primer Rolls-Royce completamente eléctrico de la marca. Rolls-Royce presenta el Spectre, el primer automóvil totalmente eléctrico. Spectre una profecía cumplida, una promesa cumplida y una empresa cumplida. Spectre demuestra cuán perfectamente se adapta Rolls-Royce a la electrificación. Spectre anuncia el comienzo de la era totalmente eléctrica para Rolls-Royce Motorcars. Construido sobre arquitectura de lujo de aluminio de Rolls-Royce, Spectre utiliza la nueva arquitectura de Software Spirit con integración completa de Whispers, el primer super coupé eléctrico de ultra lujo del mundo, y sus primeras unidades se entregarán en el cuarto trimestre del 2023. Este es el primer Rolls-Royce completamente eléctrico. Spectre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you and bye bye.